¿Qué tal gente? ¿Cómo les da? Hoy venimos con lo que es Xbox Series S. Vamos con el intro y comenzamos. Fue durante el 2018 que Phil Spencer se burló por primera vez de lo que vendría después, del Xbox. Sugirió que podría haber más de una máquina en el horizonte en ese momento y ese ha demostrado ser el caso. Anteriormente con el nombre clave de Lockhear, la Xbox Series S es una máquina de próxima generación solo digital. Ofrece una experiencia de espaldas recortadas en la comparación de la Xbox Series X, pero aún presenta tecnología de juego avanzada y es una opción más accesible. Bueno, ahora vengo con lo que son las especificaciones y hardware del Xbox Series S. Juegos de 140p a 60 frames por segundo se admiten hasta 120 frames por segundo. Soporte trazado de rayos. 512 de SSD de almacenamiento. Sin unidad de discos. Juego de Dolby, Vision y Anus. Podemos ver la lista completa de las especificaciones del Xbox Series S a continuación. Tiene un CPU 102 de 8 núcleos a 3,6 GHz. Habilitado. CPU AMD RDNA 2 GPU 20 unidades de cómputo a 1.565 GHz. Potencia de GPU 4 de Graph Flow. Sock personalizado, mejorado a 7 nanómetros. RAM 10 GB de RAM DDR6. 124 GB de RAM DDR6. LOS GIGAS, 56 GB. Objetivo de rendimiento. 1440p a 60 frames por segundo. Hasta 120 frames por segundo. Almacenamiento. SSD Pizzas Express. Generación 4. En VMware. De 512 GB. a 2.4 giga y ese sin comprimir 4.8 gigabyte s comprime almacenamiento ampliable tarjeta de expansión de un terabyte coincide con las mismas especificaciones que la interna salida de pantalla hdme 2.1 en términos de números duros la serie s tiene 4 teraflops de potencia de procesamiento de gpu eso es dramáticamente más bajo que la serie x que tiene 12 teraflops e incluso más bajo que la xbox one x con sus 6 teraflops pero si considera que la ps4 pro tiene poco más de 4 teraflops de potencia de gpu puede ver que sigue siendo muy impresionante para una máquina de nivel de entrada ejecutando un procesador similar a la serie x un chip personalizado de 8 núcleos que funciona 3.6 giga o 3.4 giga con uno su proceso múltiples hay 10 gigas de ram gt drc con 8 núcleos de llegar a 224 llegas como consola de próxima generación la espos serie s tiene capacidades de trazado de rayos direct x como un hermano más capaz de almacenamiento ssd para una carga más rápida y una reanudación instantánea del juego aunque con 512 gb de espacio en lugar de un tera su resolución máxima para juego será de 1440 p en lugar de 4k nativo completo pero ejecutará juegos de forma nativa 60 frames por segundo hay más soporte para hasta 120 fps aunque probablemente a resoluciones más bajas también para sombreado de frecuencia variable y frecuencia de actualización lo que debería hacer que la experiencia de juego sea más fluida dolby y xbox han anunciado que además de la compatibilidad de dolby vision para vídeo la consola es la primera junto a serie x en ejecutar juegos en formato hdr mejorado también también se admite a dolby atmos para vídeos y juegos bueno ahora vamos con lo que es la fecha de la serie s de xbox la serie s de xbox se lanzará el 10 de noviembre de 2020 junto con la xbox serie x los pedidos anticipados para la consola ya están disponibles como parte del plan de pago de xbox se lanzará el precio de 249 a 299 lo que lo convierte en una actualización ideal para el xbox la serie x principal tiene un precio de 449 y 499 ambas consolas también están disponibles como parte del plan de pago de xbox que cuesta desde 2099 a 2499 por mes durante 24 meses sin tarifas ni inicial esto incluye la membresía a xbox game pass ultimate que pronto agregará a EA Play a la alineación bueno esto fue todo espero que te haya gustado darle like suscribirte a mi canal para seguir creciendo y subir más suscriptores así que nos vemos en el próximo vídeo